El día de ayer se fueron ahí encadenados. ¿Ustedes saben cuál es el color opuesto al blanco? Claro, el negro. Y es el negro el color que ha decidido venir el día de hoy Ana y Gonzalo. Vamos a ver la cita, cita de encadenados. ¿Fue coincidencia? Se están mimetizando, muchachos. Vamos a ver su cita encadenados. A ser tan bella y encima sonreír. Mía, hoy serás mía por fin. Cierra los ojos, déjate querer. Cierra los ojos, déjate querer. Cierra la mujer, entrégate a un norte haciendo... ¡Qué calor hace! ¡Qué calor hace! ¿Verdad, Gonzalo? Por eso te quitaste la playera y todo. Sí, sí hacía calor, sí hacía calor. Ana, díganme. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ya son pareja? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo van? ¿Cómo les fueron estos 24 horas encadenados? Yo estoy segura de lo que siento por ti, de que te quiero a ti y que te elegí a ti y bueno, eso quiere decir que yo quiero todo contigo, pero yo quiero saber tú qué quieres conmigo. Pues tú sabes y yo creo que te he demostrado que te he dado todo lo que tengo para entregarte y sabes que se iba a hacer. El abogado ya quiere ser padrino y toda la cosa, pero entonces, Ana, dime tu decisión. ¿Tenemos pareja? Yo estoy segura, quiero que tú me digas si estás seguro. Yo estoy segura. Es que te lo he demostrado, no tendría que decirte nada, o sea, ¿a qué te refieres con todo? O sea, que si estás convencido que conmigo y con Ana María quieres estar, yo estoy convencida, ¿tú estás convencido? Las mujeres necesitamos saberlo, que nos lo digan, no solamente que lo piensen. Y lo está pidiendo a gritos, Ana, Gonzalo. Es que me extraña, te digo, me extraña porque las acciones hablan más que las palabras. Por eso, solo... Pero... Díselo, Gonzalo. O sea, si no puedes decirme ahorita... ¿Quieres estar con Ana sí o no, todo o nada? Yo ahorita quiero estar contigo y digo, no sé a qué te refieres, pero si quieres una respuesta así concisa de todo o nada y a lo que te referías. ¿Sí? Sí, algo, eso es lo que espero. Tú sabes que sí. Pero no te quiero presionar. A mí me gustaría que... O sea, estamos bien, no es que... No está presionando. No es que tengamos problemas ni nada, me gustaría decirlo. Estamos muy bien, pero así es en concepto que me estás... Me gustaría, no sé si se pueda y producción me permita dar esa respuesta el lunes. El lunes. El lunes. Pero, o sea... Necesitas varios días para pensarlo, Gonzalo. No es una decisión fácil. No. Pero hoy no van a ir a la boda. Lo de la boda es... Yo no voy a ir. No vas a ir a la boda. Es una decisión de Ana. No, es que yo no estoy invitada, no puedo estar... No. Gracias, abogado, pero no... Y si Diamad cambiara de opinión, si te lo dejara tu decisión, Ana, ¿irías? No, yo creo que necesitaría escucharlo de ella. Necesitaría escucharlo de ella. Pues entonces, todavía no tenemos pareja, pero el lunes vamos a tener una respuesta. Claro que sí, seguro. Del caballero. Aplausos para Ana y Gonzalo. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad, de alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Enamorándonos tú y yo.